Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Y te hace falta un beso, chiquitita De la distancia Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta un beso Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor